¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Miguel, vamos! ¡Eso, Luis! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Piso, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Bien, Luis! Mi padre es... ...es el niño que lo deja de ir a la gente. ¡Bien, Luis! Pero Dios lo haría. Estoy nervioso, no sé por qué. ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, feliz! ¡Vamos, feliz, nuevo! ¡Feliz, feliz! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Vamos, feliz! ¡Esta! ¡Vamos, feliz, nuevo! ¡Vamos, feliz, nuevo! ¡Esta! ¡Vamos, duro! ¡Arriba, Luis! ¡Arriba, Luis! ¡Esa! ¡Esa, la bonita! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Vamos, Luis! ¡Eso! ¡Ah! ¡Seguí, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Eso, Luis! ¡Bien! ¡Va, Luis! ¡A que fue feo de mi hermano ahí! ¡A que fue feo de mi hermano ahí! ¡Eso, amigo! ¡A que fue feo de mi hermano ahí! ¡ooo, vi dame! ¡Vamos, mambo! ¡A que fue feo de mi hermano ahí! ¡Vanque! ¡Va, vame, la matiRA! ¡Pieja! No, abre! ¡Venga la arriba! ¡Venga la sepa! ¡ hasn ópto! ¡Viamo a dar un hito! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Esto! Vamos a dar una vuelta! ¡Agero! ¡Tiro, tiro! ¡Vamos a dar un hito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tesoro! 2-2 ¡Eso! ¡Bien! ¡V ¡Eso! ¡Eso! ¡Ama bali! ¡Sídalo! ¡Vamoy! ¡Vamos, Sobllo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bravo!